Con un avance del 92% en la construcción del paso a desnivel Navarra, el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial expresaron que el proyecto se encuentra en la fase final, pero que los trabajos durarán 35 días más. Estamos en el 92% de avance, quiere decir que ya nos falta el último suspiro para llegar hacia la meta final. El 21 de julio estará terminada la obra, esperamos antes como un regalo de las vacaciones de agosto poder estar acá ya con la apertura de todos los detalles. Esta es la segunda prórroga aprobada por el FOBIAL. La primera fue de 58 días a la empresa Grupo Ecom SADSB, equivalentes a los días de retraso en la construcción del proyecto, cuyo plazo contractual estaba previsto para abril y con la resolución se trasladó al 16 de junio de 2018. Según el Ministro de Obras Públicas, Elio Dayala, en dos semanas esperan tener habilitado el acceso vehicular en todos los componentes del desnivel. Nosotros estimamos que en unas dos semanas se pueda aproximadamente ya permitir el acceso y la utilización de casi todo el recorrido vehicular de cada uno de los puntos. El ministro también enfatizó que habrá un ahorro importante en el costo del proyecto, que fue contratado a 21 millones de dólares. Podemos hablar de 21 millones, ese es el monto contractual de la obra. No quisiera decir ahorita, yo comprenderán que tengo que ser muy responsable especialmente con números, vamos a esperar la liquidación, pero sí vamos a tener ahorros interesantes en este proyecto. También destacó que el retraso en los trabajos de soldadura en la construcción del paso peatonal se deben a las lluvias.